Hoy, en esta sección de Para Saber Más, vamos a hablar sobre los signos y símbolos de miedo. A través de signos y símbolos se han transmitido mensajes por milenios. La mayoría son reconocidos universalmente. Primero, ¿qué son los tricksters? Los tricksters están presentes en diferentes mitologías y es un símbolo pícaro. ¿Qué simboliza el conejo en África? Es un artero trickster que ganó la partida contra la mentirosa hiena. También simboliza el miedo y rompe amistades. Renarte el zorro simboliza las malas artes. Este trickster es propio de Francia y Bélgica. Sus víctimas eran la aristocracia y el clero, convirtiéndolo en héroe popular. ¿Qué significa la pulsera roja en cabalá? Los cabalistas, al usarla, tratan de evitar la energía negativa del mal de ojo. Esta creencia surgió cuando, en el pasado, la lana roja con la que está hecha debía haber pasado por la tumba de Raquel, esposa de Jacob. Vudú. Esta religión se originó en Haití durante la época de la esclavitud del siglo XVIII, combinando diversos elementos de las religiones africanas. El vudú es asociado con los espíritus malignos y muertos vivientes. Dentro de su magia existen los espíritus dulces, los rada están asociados con la magia blanca, mientras que los petro, de origen amargo, con la brujería. La mano de Fátima es utilizado tradicionalmente por las mujeres como símbolo de protección del mal. Fátima fue hija de Mahoma. Los chamanes, respetados hoy en el sureste de México, son conocidos como sanadores espirituales, que pueden controlar los espíritus y realizar curas mediante magia blanca. Su origen es siberiano o ártico y sus funciones son a menudo hereditarias. ¿Y ustedes ya conocían estos signos y símbolos de miedo? Comentenos aquí abajo y recuerden seguirnos en redes sociales como Lights Magazine TV. Yo soy Bere Patoni y nos vemos en el próximo video. Esto fue Para Saber Más.